La verdad que es un equipo bien consolidado, que bueno, estamos con todos estos partidos entrenando, entreniéndonos un poquito mejor y tratando de que nos puedan salir las jugadas y prepararnos para enfrentarnos con un equipo un poquito más duro. Y bueno, realmente un lindo grupo de amigos, con ganas de correr un rato. Sí, si bien los partidos más difíciles están por venir, la verdad que es un... Esforzamos un poco el equipo, tenemos jugadores nuevos y la verdad que, por sobre todo, un equipo fuerte a Bacolaro. Y bueno, la idea es seguir creciendo como equipo, como grupo y bueno, esperando que salga todo bien.